El enfrentamiento de Sanji contra Queen ha sido uno de los más largos de todo el arco de Wano, por no decir que de la obra en general. Este se ha extendido a 12 de los últimos 20 capítulos del manga, y aunque este dato no refleja con exactitud la duración del mismo, puesto que en algunos de ellos tampoco es que se haya desarrollado tanto, sí que es cierto que al tener dicho altercado presente con tanta frecuencia puede llegar a ser cansino. ¡Qué bonita manera de decir que Queen me tenía hasta la verga por las 459 veces que le dijo a Sanji que se pusiera el puto traje! A pesar de ello, este frente siempre tuvo un tono agridulce, ya que en algunos momentos puntuales Queen sí que puso en apuros a Sanji, y este último con sus problemas le daba un matiz interesantísimo al altercado. Pero entonces, ¿qué tiene de malo? Una de las principales razones que hacen que pierda peso es la irregularidad en el tono. Constantemente estamos en un tira y afloja entre el humor y la sensación de tensión. Oda ya nos ha mostrado en el mismo arco que sabe manejar bien el recurso cómico cuando los personajes se cagan a trompadas, acoplándolos de manera uniforme y haciendo que todo sume, como en el caso de la batalla de Frankie contra Sasaki, donde había una tensión dentro de la misma. Ambos se tomaban muy en serio y nosotros, a pesar de que teníamos a un dino ventilador al frente, no le dejábamos de ver como un rival que daría una batalla interesante. Y producto a eso se mantuvo la expectativa hasta que la batalla terminó con ese épico Radical Bean que Frankie le tiró al autoinyectarse del Megazord usándolo como carnada. Siendo este un ejemplo perfecto de una pelea estratégica, con putazos, comedia y los rayos láser que nunca sobran. Pero en el caso del enfrentamiento de la calamidad, el humor no es que no acompaña el resto de situaciones, es que las interrumpe. En el capítulo 1028, Queen se divide en dos para dispararse hacia Sanji. Esa es una situación graciosa, no te lo niego. Bastante buena. Luego de eso atrapa a Sanji y le termina rompiendo los huesos tras este último no ponerse el traje. Una situación buena que genera tensión ya que el cocinero termina reventado, pero te cortan el rollo con el dinogüebón disparándose misiles no una, sino dos veces al activarlo torpemente. Esta situación es un despropósito por sí sola, claro. Luego de eso pasan cosas que le quitarán aún más tensión al asunto. Pero de eso hablaremos en un momentico. Otra característica que resta interés en este frente es que ninguno de los dos toma en serio al otro. El científico está constantemente pidiéndole a Sanji que use el Raidsuit. Vamos, que solo le faltó contratarle unos mariachis para que le cantaran porque el puto diálogo de ponte el traje ya me parecía el estribillo de una canción. En ningún momento se vio a Queen buscar derrotarle. Solo quería que Sanji se lo mostrara. Pero bromas aparte, que como calamidad su única motivación sea ver que es capaz de ganarle con su creación a su antiguo rival en medio de una guerra a la que le están dando vuelta luego de tener ventaja, me decepciona. Otro ejemplo puntual es en el capítulo 1034, donde por fin el mugiwara le hace daño, ¿Pero qué hace el mamarracho frijolero? Se entretiene con una mujer que no le daba bola e intenta golpearla. El tipo no deja de ser un maldito incel aunque le revienten con una patada. Porque recordemos que justo antes de que eso pase es que por fin se le ve algo jodido tras los golpes del cocinero. Pero encima tampoco es que veamos a este último tomárselo en serio. Y aquí hay que aclarar algo. Sanji es muy soberbio a la hora de luchar aunque le ganen. Y un ejemplo de ello es cuando hace la broma del cigarro luego de que en él le derrote con su rayo. Pero eso no quita que se implique en los enfrentamientos. Contra Doflamingo fue con todo a pesar de que el ex Shichibukai se lo quitara de encima casi de inmediato. Pero contra el comandante no se le vio completamente implicado sino hasta el final. Y eso no es su culpa porque salvo el momento en el que le rompe los huesos no hubo otra situación en la que Sanji estuviera entre la espada y la pared. Y llegamos a este punto. A mi parecer esta situación tuvo una muy mala gestión. También se pudo haber aprovechado para generar tensión. Quizás habiendo terminado el capítulo con un Sanji con los huesos reventados y así preocuparnos. Pero en vez de eso en la página siguiente se recupera completamente. Haciendo como bien dije antes que una muy buena acción de Queen se transforme en un chiste de mal gusto. Pero si hay algo que yo considero una tremenda falla en este altercado es en cómo se nos contó. El ritmo de la pelea es muy accidentado. Tenemos a dos tipos que están peleando por inercia mientras cada uno tiene la mente en otro lado. Queen solo quería demostrar la superioridad de sus creaciones y Sanji en parte de la pelea se preocupa más por sus nakama. Y en la otra estaba completamente confundido. Tenemos paneles del cocinero pegándole patadas a Queen para repartir. Pero justo cuando se centró el comandante le duró un solo capítulo. Y lo peor del caso es que no es en ese sino en el siguiente cuando se nos confirma que fue derrotado. Dejándonos un capítulo inconcluso y extendiendo innecesariamente el frente a otro capítulo más. Esto al estar al día y verlo semana a semana se diluye entre los otros frentes. Haciendo de este algo que pueda llegar a dar la sensación de obstaculizar el avance de la trama. Se pudo haber contado de forma más concisa. Haciendo que también se viviera con más intensidad. Leyendo los capítulos de corrido no se siente tanto el problema. Pero cuando los vive semana a semana se nota muchísimo la lentitud. Aunque esto es solo lo que no me gustó. Hay cosas rescatables también. Como dije la cosa es entretenida si te lo lees de corrido. Detallitos como que sea Queen quien complemente la información que Marco nos dio de la raza de King. Me parece un buen uso del personaje al tener pocas formas naturales de introducir esa información dentro del enfrentamiento del último. Pero además de ello el trasfondo de la calamidad me parece perfecto para dar pie a que esos conflictos internos de Sanji se dieran. Aunque me haya quejado de lo pesado que es ese maldito. También es una realidad que Sanji necesitaba que le presionaran de alguna manera para que sus genes despertaran. Además de eso el hecho de que Queen de cierta manera representa todo lo que Sanji no quiere ser. Ayuda para que este último tenga claro quién es. ¿Y por qué características es que sus nakama le aprecian? Este tiene momentos muy buenos como cuando llama a Zoro luego de destruir el traje. También al principio cuando tranquiliza a Chopper luego de salvarle. O como cuando se decide luego de divagar acerca de cuál sería la faceta suya que más le servirá a Luffy. Por lo que gracias a todo esto a partir de ahora el rubio de nuestros ojos tiene la prueba de que no necesita rechazar los beneficios que tiene al ser un Beansmoke. Ya que hacerlo no le convertirá en un monstruo sin sentimientos. Aunque su mente se nuble, su nobleza, astucia y solidaridad siempre terminarán pesando más que cualquier vaina que le vincule con el Yerma. Pero antes de que concluya con Queen y puntúe la pelea te recuerdo que mis redes sociales estarán en la descripción. A través de ellas te puedes enterar de los siguientes videos y directos que haga. También por aquí te dejaré los créditos de las imágenes, coloreados, traducciones y canciones que usé. Pero ahora sí, vamos a terminar esto. El frijolero me dejó con un malísimo sabor de boca. Hasta los momentos su rendimiento como comandante en la guerra me dejó muchísimo que desear. Sus participaciones fueron fracaso o tras fracaso. Por no decir que dejó todo eso de lado para perseguir a Sanji como loco para que éste le enseñara el maldito traje. Intentando forzar tanto la situación que de un momento a otro terminó derrotado sin que nadie se diera cuenta. Así como también sin poder hacer que Sanji usara el hacky de observación avanzado que vimos en Whole Cake. Algo que supuestamente es en lo que brilla el cocinero. No nos dio una batalla buena. Todo lo que se intentó construir con él perdió todo el interés al menos de mi parte por lo mal que se nos contó este enfrentamiento. Así que a pesar de que en esta pelea Sanji tuvo diálogos espectaculares, el power up bastante candente y una evolución muy buena. El rendimiento tan irregular de Queen, sus constantes metidas de pata y la pésima forma en la que se nos desarrolló el altercado. Hacen que tenga que darle un 6 sobre 10. Esta será una pelea que todos recordaremos por el break que tuvo Sanji y por su power up. No por el personaje completamente olvidable que tuvo de rival. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.